Violeta, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No puedo imaginar un buen motivo que justifique lo que hiciste. Es que no hay un buen motivo, Angie. ¿Cómo? Pero yo te prometo que después de este show, Roxy no vuelve nunca más al estudio. Créeme. ¿Por qué ahora qué le hiciste a Roxy? No, yo no le hice nada, no, ni siquiera, ni siquiera hablé con ella. ¿Ah, no? No. Te escuché ahorita. ¿Por qué estabas tan segura de que no va a regresar? Porque no es parte del estudio, entonces no tiene nada más que hacer acá. Es muy buena para ser parte del estudio. Tan buena como tú. Y por eso te da envidia. Te molesta que pueda ocupar tu hogar, ¿no? Perdón, 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 León. Perdón, Violeta, por meterme, pero... León, la conocí perfectamente a ella, ¿sabes? Que jamás podría hacer algo para lastimar a alguien. La conocía. Últimamente la desconozco, así que no me sorprendería. León. Violeta, Violeta, ¿por qué haces las cosas que haces? Yo en este momento te tendría que estar abrazando, conteniendo, pero no. Porque te tengo que enseñar que con la mentira no se llega a ningún lado. Tenés que aprenderlo de una vez por todas. Es que no sé por qué pensé que las cosas me iban a salir bien. Pero de verdad que estoy arrepentida.